bueno y así continuamos ya estamos aquí pues rumbo a la peña yo no sé cómo llamarle a la peña porque no tiene nombre solo le ponen este la peña encantada la peña sin nombre la peña encantada no pasa la prueba no pasa la prueba bueno vamos a continuar entonces vamos a seguir caminando porque nos espera un largo camino que recorrean qué dice holga quieres comer con el mejénes aquí hay algo que no sé qué te parece bueno mira que cómo van a estar vacas en la montaña aquí ni siquiera vaca montesina mira este palito estos palitos son reliquias mira juanga porque no hay palos casi de eso ya el color del agua cuando tenía seis años cuando andaba peinado y me acuerdo que pasó no sé qué cuánto voy que te los querés venir contando sueños contarlos ahorita no va a ser que otra le voy a dar una medicina y nos va a dar una medicina espérate vamos a ver qué es lo que juegan vallar aquí por favor le voy a mentar a zarza parrilla ay es que se va conchiliendo hola hola le digo yo cree que me puede hacer el favor claro que sí le digo no es que yo sea mentirosa mentiroso es mentiroso pero esto y esto está pasando allí es como los que andan en los círculos la función ay dios mío ya va a ver que me echa un poquito de agua para lavarlo no va a tener agua porque tenemos no la vamos a llevar pelada 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 y qué van a hacer pues se la voy a echar a mi cuchumba no solo porque sueño con voy yo tengo tantísimo con derechos de hablarme no dice la boca no es que ya lo tomando yo no has soñado es que es una gran cosa vaya zambo no zambo es el que más pueda saber no es que les quiera ir menos inteligente a ustedes pero creo que zambo es el que tiene más experiencia entonces voy a platicar con ustedes hacerles una pregunta a cada uno me van a dar su opinión y vamos a terminar en zambo que zambo creo que es el que más experiencia tiene va juancito hola que opinas vos de los sueños de los sueños ajá como por qué pasan los sueños yo me voy a acostar a las 6 no pero que pensas que por qué crees que uno sueña o por qué este crees que los sueños se pueden realizar o crees que un sueño te puede avisar algo que pensas de ellos bueno mire Ramón yo siento que los sueños es parte del sueño cuando uno se acuesta va es normal pero los sueños no se hacen realidad ciertos sueños si se hacen realidad otras cosas no pero los sueños no se hacen realidad en la persona que está pensando en veces con la que sueñas sino que se hace con otra persona porque yo estaba soñé con una persona y no sigo con la persona sino que sigo con la persona con otra persona pero fue exactamente como yo lo lo había yo no yo no lo entendí nada esto soñé con una persona pero con una persona no ajá con otra persona es que fíjate Juan que dicen a veces no vos soñas con esa persona porque solo en ella te costas pensando mentira es mentira yo me he soñado en otra persona y yo sueño con esa persona es que si o yo me duermo soñando en esta vista no yo duermo pensando en esta vista o sea que usted duerme junto ya pues que yo me cuesta pensando en él y sueño con él yo me cuesta pensando en alguien si él me ha dicho algo a mí que me ha hecho me ha digamos como que me ha calcado por eso es que señó como que Juan me diga algo ahorita que me duela o que me cause gracia yo a la noche ya estoy soñando con él y quien de usted vaya pero primero ahorita Juan ese era tu pensativo con los sueños pues mire Ramón los sueños pues en mi punto de vista ¿a quién es? es no es que bueno Sambo ahí se está comunicando con los demás muchachos porque en serio esta misión que llevamos no es fácil y sobreviviendo al desnudo se llame son sueños Ramón yo siento que sueños pues no sean en realidad no pero eso es tu pensar de los sueños si va Esteban ¿qué piensa usted de los sueños? pues no sé muy bien de eso yo porque ni una vez ni una vez ha soñado ah va pero jamás ha soñado no pues si con una persona que si ha soñado así como en el grupo que andamos así pero eso es normal pero es que ustedes no me han entendido usted vos te referís a que un sueño se puede ser realidad o no se puede ser realidad yo digo que ¿por qué crees que vos que pasan los sueños porque crees que uno sueña pues a veces porque uno puede soñar despierto también si si no o hay otra cosa bien extraña mi Ramón que uno digamos aquí este lugar no sé si lo has soñado o lo has pensado pero cuando pasas decís pero yo ya pasé por este lugar pero entonces si lo has soñado y te parece como que entonces Esteban eso es lo que te dice de los sueños pues se puede hacer realidad pero no todo Laura ¿qué piensa de los sueños? ¿qué es cuando uno sueña o cuando uno se duerme? no te dice enfermo igual que le lloro así es pues yo de los sueños pienso no sé bien he soñado pero fíjselo Ramón que varios sueños lo único que yo tengo algo que cuando salgo mire Laura me ando rebuscando buscándole un mule hija cuando salgo así en alguna parte y miro a alguien que me cae bien en la noche ya estoy soñando con él pero ese es raro es raro que vea a alguien que le cae bien y yo lo con Esteban o sea que esta bicha anda viando otra sí sí no 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 sí porque bien porque eso es raro dijo y si supuestamente Esteban le cae bien tiene que soñar con él y cae todo a ver Laura usted ya está casado no ha visto a otra persona que le cae bien también bueno bueno vamos a ver después de esa golpiza que me acaba ya la Laura vamos a continuar con la Olga sí qué dice usted Olga de qué de los sueños qué pasa con ahí allá comenzamos un poquito bien de aquí vamos un poquito más después más aquí empeoramos no o sea qué quiere saber usted de los sueños yo lo sé todo va no yo quiero que me dé la descifración la descifración de los sueños qué es lo sueño es algo que miren a mí me lo explicaron que el sueño es algo como digamos que tu cerebro tiene demasiadas cosas demasiadas cosas en qué pensar es la memoria interna hija ajá la memoria interna entonces cuando esa memoria tú ya la tienes demasiada así como esos recuerdos te empiezan a salir a veces no soñas con algo reciente sino con algo pasado pero pasado entonces eso ya empieza a salir y es como cuando tú empiezas a soñar o si estás pensando en esa persona digamos una persona que te gustó pensar que qué estará haciendo y te tiene aturdido esos mismos recuerdos te vuelven a salir así que ya te ha pasado que digamos que pasas todo el día pensando en esa persona trabajas pero pensando en esa persona llegas a tu casa pensando en esa persona te acostas pensando en esa persona despertarse y pensando en la persona porque cuando querés a alguien pensar de qué qué está haciendo si estará bien si estará mal si estará comiendo si estará bañando si estará hasta dónde si en algún momento se acuerda de vos así ajá o estará con otra persona pero no persona ya se dice no queríamos estar con no cuando no iba a los cerdos enfermizos ya tú no diablo no en serio porque si con los amigos cosas así pues uno se pregunta se preocupa por esa persona y ahí el motivo donde cae ya te dormís y soñás con esa persona a ver aquí a alguien le ha pasado que sueña el mismo sueño y lo vuelve a soñar y lo vuelve a soñar si y no y alguien le ha pasado que cuando dispierta y quiere volver a soñar con el mismo sueño no lo sé no ya no es es tan bonito cuando te estás quedando dormido estás como queriendo soñar algo bonito y pum te dispierta y ya no volvés a hallar los mismos sueños pero sí podés pero es raísimo que lo hagas si es raísimo bueno y por aquí tenemos a Sambo quien nos dará algo una si la Olga la Olga le llegó cerquita le llegó cerquita no la Olga le llegó cerquita pues no yo pienso don Ramón que los sueños tienen mucho que ver con lo que dice la Olga que a veces uno anda como saturada la mente y como acuerdes es que cuando uno se duerme a veces lo que es el cerebro de uno o sea la mente queda despierta y entonces allí como que se vuelve a ella trabaja ajá a recordar algunas cosas y a veces pues también porque también hay sueños de que ni por cerca que usted haya pasado nada 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 entonces ya cuando son sueños así pues hay que ponerles cuidado ajá y pues yo soy de aquellas personas que no sueño acá no sueño acá fíjense Samuel que a mí me está cuando sueño y cuando sueño me aflijo porque se cumple a mí me he hecho a veces así le pasa a una X persona que yo conozco a mí me pasa a mí me pasa igual que Samuel yo poco sueño pero yo un sueño solo lo lo despierto y pienso lo que soñado y lo descifro y a ver qué es y cabal me sale lo que yo este lo que a mí porque no es cabalito pero yo saco lo que voy a lo que puede hacer ajá si usted me dice ahorita que ha soñado yo le digo yo he soñado un sueño muy ceo pero es muy largo nunca lo dejó de terminar de contar no Samuel fíjese que a usted ya pasando una semana y nunca a usted creo que le dije hace poco le dije yo que yo no andaba bien de mi cabeza porque eso es como lo de la mente es como de allí se desempeñan los sueños porque fíjese que cuando uno anda algo en la mente que no lo deja gusto no lo deja gusto se le va creando como un este como algo en la mente que como te quiero decir como una enfermedad que no este pero como como algo que no te deja estar tranquilo ni en el día ni en la noche en los sueños hay contradicción hasta tanto en la era de acá como en el tiempo en el tiempo bíblico porque por ejemplo unos profetas o otros dijeron que los sueños eran calores de cabeza pero es es en serio a ti dijeron es 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 bien contradictorio porque por ejemplo este a a San José y a través de un sueño este un ángel le le revela es que es que si es que los sueños pues pueden ser calor de cabeza pero puede ser también hay sueños que cuando yo veo cuando los sueños por ejemplo de un día de triado de trabajo y que uno está soñando que anda cansado o que sueñe con la misma gente yo digo que la mente es la que se acuerda por lo que ajá pero a los sueños que no están ni cerca ni idea de que vos eso va a soñar ajá pues eso sí es eso le suene poco otra cosa las pesadillas yo más le tengo miedo a las pesadillas que a los sueños eso de las pesadillas porque no caminamos un poquito estamos caminando hablando de las pesadillas de las pesadillas de Freddy dice fíjese Samuel que es de las pesadillas yo antes sí soñaba de eso pero porque algunos no van a creer el otro no pero yo porque me quedaba con la mano en el pecho sí eso es verdad Ramón y sí me quedé una vez yo mire y solo para soñar eso y ya lo comprobé yo porque siempre que me quedo con las manos en el pecho es para que esté soñando una pesadilla mera porque me estoy estancando la respiración porque yo he soñado pesadillas con culebras eso es como que la gente te anda en chandris porque vos no sé las cosas bien pero antes hoy ya no así que bueno saludos para todos los amigos que nos están viendo vamos a continuar aquí pues hablando un poquito de todo aquí puede pasar de todo por ahí Juan se llevó un tremendo susto ya bueno yo aquí pues quiero mandar un saludo también para la amiga Mirna también Norma Escobar yo tengo una amiga que se llama Norma pero no sé pero saluditos para ella y para la amiga Teresita amiga Norma también grandes personas me han ayudado mucho a consejos pues gracias a ella pues anda en pie de nuevo porque yo ¿cómo es? Saludo también a aquellas personas que los llevan en oraciones Ramón si en serio yo yo las quiero a ellas como que fueran de mi familia muchísimos si porque hay veces que uno necesita una palabra un consejo basambo yo sé que tal vez nadie tal vez ha pasado tal vez por algo así pero si yo tengo una amiga secundora bueno que le cuento mis cosas y ella siempre me aconseja sabían ustedes que la depresión es la enfermedad más cruel que mata el alma del ser humano yo creo si yo cuando me pasa eso solo pongo la canción la tusa así que con estas imágenes y estas lindas palabras nos vamos despidiendo deseándoles un excelente día muchas bendiciones cuídense donde quiera que estén y nos vemos hasta un próximo no no ¡Gracias por ver!